Mediante el menú contextual seleccionamos la opción de gestionar versiones y accedemos a una pantalla en la que podemos ver todas las versiones del documento Subimos nuestra nueva versión desde el disco duro y se va a poner encima de las anteriores Ahora en el documento final veremos solamente la versión más nueva